Permiso. ¡Qué elegancia! Vamos a ver qué tan digerible está este plato entonces, ¿ah? Permiso. Ya, ya, concha. ¡Ah, no, Pacho! ¡El pronto saúl! Señora Cata. Me estáis burriendo. Oye, ¿y podemos comer con la mano siempre? Lo que ustedes quieren es estar en su casa. Las costillas se comen con la mano. Tome. Concha. Está caliente, parece. Muy buena. Rápido, rápido, rápido. Muy bien. Oye, la papa caliente. Pero de todo lo que quieras, estaré en su casa. No, está muy, muy sabrosa la carne. Todavía no voy con el cerdo, pero, Pati, ¿qué se pasó? Y estaba muy rica esa costilla. La carne también muy rica, la salsa, no, se esmeró. Yo creo que la Pati jugó una carta segura porque su mundo es la comida chilena. El costillar estaba bueno. El lomo me pareció que estaba un poquito frío. Me pareció un plato casero, simple, pero estaba rico. A mí me pareció muy rico, muy sabroso. Cometí el error, eso sí, de dejar el costillar para el final. Atendí a su relato y dejé que se enfriara el costillar. ¿Cuánto tiempo tuviste al restaurante? Lo tuve del año 93 hasta la 29. No sé por qué me preguntan. Muy lindo. Pati y cantaba y de repente yo, ¿no? Entraba a la cocina. Los platos de la mesa, tanto, pipa, papá. Falta la ensalada. Yo preparaba la ensalada. ¿Estás listo? Siento. Y me iba al piano. Somos novios. Manteremos un cariño limpio y puro. Terminaba de cantar, iba a la cocina. Oye, pero hay falta el postre. O sea, la sedí toda. Me saqué la cresta. Tu restaurante en un minuto fue muy de moda en los años 90. Llegaron muchos futbolistas. Y una vez me contaron que fue un jugador demasiado importante. Ay, pero ¿quién? El matador Salas. Yo de fútbol, guacho, solo sé que la pelota corre para un lado. No sé para dónde, pero corre. No sé nada de fútbol. Entonces, yo tenía al entrar en el negocio una cuna. Pero era el estilo del oeste. Y la tenía de arrodorno. Llego un muchacho joven y de repente veo el saco hueá con todo respeto. Estamos confiando. El saco hueá encima de la cuna balanceándose. Le digo, bájate de ahí, con chica, me dice así. Me estáis muriendo. No te estoy diciendo que bájate de ahí, hueón, porque estoy tonto. Y cuando te acasí, hueón, y viene un garzón y me dice, Serrapati, Serrapati, y mira, ¿qué hizo usted? Es un futbolista famoso. El matador Salas. ¿Y quién es el matador Salas? ¿Cómo no va a agachar al matador? Y más encima lo tapó, lo subió y lo bajó. Imagínate, en el pic de la fama, el matador. Ni el peor árbitro lo habría atrasado así. Ni Richardó. Yo me dediqué definitivamente a la televisión después, pues ya no volví al restaurante. Algo que me gusta mucho, pero muy sacrificado. ¿Cómo empezaste a cantar? Yo los ocho me llevaron a cantar a la estación central, al paseo de los huerfanitos. Y había un representante que era famosísimo, Peter Vera. Y él le dijo, oye, préstame la cabana chica, cántanos bien que la crezca. No, 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 déjame, pero no, no, no. No, 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 préstame, no, 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 así la oreja. A la carpa de Barba Negra. Era famoso el Barba Negra. Entonces yo era de lorera. Yo separaba a los artistas grandes. Pero como yo era chica, me iba a la raja, po' guay. Me pagaban. Pónete tú ocho mil pesos. Con estos ocho mil pesos vamos a comprar las ventanas que faltan de su pieza. Vamos a comprar el piso, porque todavía hay piso que falta aquí, bla, bla. Se va a quedar usted con mil pesos. Me compraba benignes, compraba manjar, manjar en cuadritos. Y el resto era para la casa, era para ayudar a la casa. Así empecé yo ayudando a la casa. Empiezo a crecer en el mundo del espectáculo y me convierto en la matriz abandonada. O sea, oye, viene la pati, viene la pati, viene la pati, está la pati, la pati, sale en la tele, don Franz. Y todo que no quieras, empiezas a ponerte soberbia. Porque parte del aprendizaje para ti. Pero muy bueno que tú tengas al lado a alguien que te afora una pata en la raja. En un minuto fuiste una cantante que explotó, muy importante, televisión, gira. Y de repente aparece la conducción. Ponerte animadora en un programa. ¿Cómo fue eso? El año 80 yo estaba en una bojía enorme y se hizo un experimento en el Canal 7. Entonces una semana iba a animar yo, después animaba, no me acuerdo quién va, éramos cuatro. Y yo partía. Pero me fue tan bien. Me fue tan bien. Pare, mire y escuche que me quedé con el programa. Y me contrataron para el resto, el tiempo, por dos años. Y Luis Miguel, cuéntame. Ay no, ¿qué pasó con Luis Miguel? Cuéntame. Bueno, Luis Miguel era chiquito, era un niño, tenía 13 años. Cuando llegó a mi programa, al pare de mire y escuche, era un niño que tenía un papá más raro que un huevo con ceja. Te lo juro. Era una cosa muy rara, era un hombre pequeñito, delgado, pero autoritario. O sea, la serie es verdad. Y lo primero que me dijeron a mí, no, lo puedes hacer cantar. Y por el interno, diciendo, no lo hagas cantar, lo hago cantar, decirme a mí que no hago una cuestión por Nelson, es peor. Y yo le saqué, por ejemplo, ¿te gusta jugar al fútbol en la calle? Mírame, 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 te gusta, sí me gustaría, ¿te gustaría estar en el colegio y no en los aviones? No, mírame, no mires para allá, mírame a mí, el padre de Luis Miguel Castrador. Terrible. Le pegaba una pura mira al cabrillo chico y después el viejo alegó contra mí. Imagínate que hoy día, en la actualidad, que han pasado tantos años, del año 80, me llaman de los programas de México. Ahora, cuando tú dos meses atrás me entrevistó Televisa. Porque a raíz de eso el padre fijó ciertas reglas para que la gente no le preguntara cosas que yo le pregunté. Ella sabe que haciendo lo contrario de lo que le piden, va a tener muchos mejores resultados. ¿Quién está allá? Mira atrás tuyo. Ay, qué miedo, ¿qué? Mi viejo. 35 años llevamos juntos. Hemos peleado, ni te digo, nos levantamos peleando. Y nos acostamos peleando. Pero parece fantasma igual. Reconozco haberme enamorado ya grande. Un amor maduro. Fue un amor más grande. Un amor maduro, aguantándole mil cosas porque no era de los tricolimpios. Era un hombre vividor. La noche para él era día. Y el día para él era noche. De hecho, al día le ponía toldo porque le gustaba más la noche. En el fondo llega un momento en que todas las personas aquilatan lo que significa. Porque al menos comparten cosas importantes. Sentimientos mutuos que muchas veces quedan en segundo plano. Respecto de la polémica constante que surge. Porque son diferentes. ¿Cómo ustedes? Diferentes, pero se quieren. Sí. Cuando Jorge se enfermó de cáncer, ahora estuvo enfermo tanto tiempo. Yo traté mentalmente de hacerme la idea de no estar con él. Uf. Fue de mi mente. Yo creo que la única vez que te he visto flaquear fue en esa época. Yo nunca te he visto débil. Ni vulnerable. Sobre todo en los días. Ni afectada. Sí. Cuando no se sabía. En esa época, en esa época yo te he visto mal. Pelamos todo el día. Todo el día. Pero llega la noche y yo sé que mañana va a estar. ¿Sabes cómo se llama eso? Amor. Contra la soledad a todo precio. Tener a alguien a su lado. Así sea para vivir peleando. Sí. Y son una pareja curiosa porque viven de desencuentros y los disfrutan aparentemente. Hoy yo les voy a decir la firme. Sí. Yo soy mala para los porchos. Ojalá que les guste. Voy a inventar un cuento. Ya. ¿Pati te ayudó con los platos? Pero yo de por su niño. Cata, tú quieres que te acargo y yo me llevo tu plato. ¿Ya? ¿En serio? Sí. Ay, mejor que me regaló él. Yo soy muy malcriada. No, no. Soy biencriada. No sé si soy regalona. Claro, todo sirviéndole a ella, regia. Estamos listos. El huevo falso era el postre dominical del campo chileno. ¿Qué es lo que es? Un durando con crema. Exactamente. Ah, pero lo definí por la forma. No será muy elegante la hueá, pero es más rica que las redes suyas esta hueá. Ahí estaban los platos para el pan, pues. Y nos fuimos con el postre de la noche. Es el momento de este huevo falso. Pero una maravilla. Por favor, pase para allá con lo que usted quiera. Oiga, pero que está, tiene buena pinta esto, ¿eh? Señor, por favor. Muy bien. Muchas gracias. ¿Es el famoso huevo falso? Ajá, me colamos. No, no. Después les voy a contar. Lo cambió a última hora. Esto no es huevo. Es cualquier huevo, pero... Es una hueva falsa. Eso. Que no se sabe qué mierda es. No. Necesita un cucharita porque seguramente van a... Oye. Perdona que sea picante, pero... Don Nelson dijo, esto no es un huevo falso. Esto es cualquier hueva. Pero va a estar bueno. Pero va a estar bueno. Mira, cualquier hueva que está rica la hueva. ¿Y qué pasó con los durandos con crema, entonces? Me arrepentí porque el durandos con crema es como muy fácil. Este es una tostada francesa. No es un postre elaborado. Crema chantilly, la hueva... No. Estaba muy, pero muy rico. A mí no se me hubiera ocurrido salir de un problema con una tostada francesa y helado. Y ella lo hizo bien, estaba sabroso. Me gustó harto, estaba rico. Era simple, pero estaba bien bueno. Me recuerda, Pati, los postres sencillos y ricos que probábamos a veces en el mucho gusto. A mí me trae mucha nostalgia porque era un programa de mucho respeto. Me dolió mucho que me sacaran y que no me dijeran por qué. Yo creo que en el fondo pensaron a la Pati Maldonado, a la Tendencia Política, nos puede cagar, que se yo. Pero es bueno que alguien te diga, ¿sabéis qué? Te vamos a sacar por esto y por esto y por esto. Nadie se atrevió a hablar conmigo. Tengo que confesarlo, me dolió. No puedo decir que no. Sí, me dolió. Muchísimo me dolió. Pero bueno, dije yo, me vuelvo a rehacer. Pero igual te quedas con el asosito herido. Cuando uno cierra un ciclo, y no es voluntario, en un lugar que uno quiere, esa quiebre como cicatriz. ¿Cómo nacen las indomables? Ah, las indomables. O sea, yo me siento parte de las indomables. No soy indomable, hoy es una indomable. Lo sumaste en un minuto porque ha tenido una progresión. Una apuntación también. Sí, claro. Las indomables parten, yo estaba con la Raquel en la radio, y partimos siendo somos amigos o no somos amigas. Éxito total. Y en ese minuto, yo hablo con la mami en la día, le digo, Pamela, ¿tú te subirías al escenario conmigo en un café? Ah, no, me da miedo, no tengo idea. Yo te enseño. La Raquel tenía yo, tú. Y en ese minuto, tenía la cordero, yo que la cordero me cae en la raja, la vieja. Subámonos las cuatro, primera vez que se juntaban cuatro rostros potentes. Y tan distintos. Distinto. No, si fue terrible. Si hay que confesar algo, cabrón, les voy a decir alto. Puta, que lo pase terrible con esas viejas de mierda. Se peleaban las viejas, yo las sé. Amo, las adoro a todas. ¿Cuántas platas ganaban estas viejas? Sí, que ganaba lo que usted ganaba, senador, en un mes. Uy, a las viejas forras. Pero ahora tocó otro proceso, con la pandemia, con todo lo que ocurrió, que es la reinvención desde lo digital. Y, Pati, perdóname, yo me acuerdo, a ti te costaba de repente mandar un mensaje por el teléfono. Entonces, ahora, ¿cómo es que tenía un YouTube? Perdón, perdón, perdón. Al Bluetooth, al Bluetooth, le decía YouTube. Al Bluetooth. Tenía hasta un trofeo en YouTube por 100.000 suscriptores. Claro, ese es cambio. Claro, aprendiendo uno. Yo les tengo unos regalitos. Oye, ¿esa qué? El postre la cagó. Esto que yo dejé es una forma de protesta. Postre. Huevo falso. Bueno, entonces, eso estaba en mi mente. Y, de pronto, me llegó una hueá. Pero rico. Y no es rico. Pero rico. Pero igual estaba rico. Me sentí engañado. Yo esperaba, de verdad, reencontrarme con el huevo falso que servían en mi casa los días domingos.